Música Maestro Vamos a bailar la cumbia candela Escúchala A todas las fuerzas letales de Miguelón Vamos a bailar Venga el sabor Así La cumbia La cumbia candela Decirá que hay un hernado Con el tatago en la mano Que decía Todos los casi guapos siempre Como hermanos A la vida Pantocheros Pantocheros Dice Saludos a los pesejaros Amantes del sabor De parte de la doble S La hermosa estreñita Las hermanas Evangy Panchito El moreno Y su amor violenta Jorge Domínguez Inasaciable del sabor Patitos cariñosos Malditas Del amor Copetes y la dinastía Libre Pantocheros Así empezamos De parte de mi negro Estre cabres y bocinas Fantocheros El chico de las cabinas Ya llegó el mesosa Ozuzaki Y camarón Toda la vida contigo De parte de mi negro De parte de mi negro Venga la cumbia candela ¡Ajá! ¡Fantuche! ¡Ya yo mi compadre me trazar! ¡Sí señor! ¡Y que baile la campanita blues! ¡Fantuche! ¡Música! ¡Maestro! ¡Venga! ¡Salud pa' los internacionales! ¡Tú! ¡Vale Spiller! ¡Va Machado el Borrego! ¡Para todas! ¡En tortitas con el jovenico viequillo! ¡El Serrana! ¡Bien! 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 ¡Vaile el sabor! ¡De mi negro se ha ido a bailar! ¡De mi negro se ha ido a bailar! ¡Así! ¡La cubia candela! 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 ¡Apagota! ¡La cubia candela! ¡La cubia candela! ¡El domingo mañana, Josefina! ¡Va el barrio sonidero! ¡Fantuche! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Va la doble S! ¡Va Maricet! ¡Fantuche! ¡Al rimo de los barrios! ¡Cumbia! 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 ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Así empezamos! ¡Fantoche! ¡Lleva la pajarita! ¡Siempre contigo! ¡Fantoche! 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 ¡Ajá! ¡Fantoche! Siempre con los reyes del éxito Irán y Récords ¡Así se llama! ¡La copia candela! ¡A bailar! ¡La copia candela! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡A dotar! ¡La copia candela! ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡De mi negro se va a bailar! ¡De mi negro se va a bailar! ¡Lleva la pajarita! ¡Lleva la pajarita! ¡Lleva la pajarita! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Porque somos como la espuma! ¡Subir y subir! ¡No les importa siempre! ¡Vamos a seguir! ¡Los Casi Guapos! ¡Más Mendoza! ¡Poso! ¡Panachachi y el Camaro! ¡Patochazo de corazón! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Ajá! ¡Un día! Adotar, ta cumina camina, adotar Así se llama A verte de mi negro con que ella bailar Y adotar, á verte de mi negro con que ella bailar Feliz cumpleaños Adotar, ta cumina camina, adotar Saludos a este pueblo villi a la bella publicidad del príncipe Oye, el movimiento que él